Desde Euskal Herria Bildu, la valoración que hacemos es que lo que ha sucedido ayer es más que grave, es muy grave. En este proceso de elecciones han quedado claras dos cuestiones a nuestro entender. De un lado, el blindaje del acuerdo que el PNV y el PP alcanzaron en su momento para repartirse el poder en Cuchabank. Y por otro lado, el apoyo del Partido Socialista de Euskadi y de Comisiones Obreras al modelo financiero de la derecha vasca y española. La valoración de lo sucedido tiene dos vertientes, tiene dos partes. La primera, una vertiente formal, en la que hay que decir que el proceso en sí ha sido absolutamente denunciable. Se ha caracterizado por la falta de ética, falta de transparencia, falta de democracia, con juego sucio incluido, fundamentalmente en Guipúzcoa para asegurarse el control de la cucha. Y hablamos de falta de ética, por ejemplo, porque las presiones que han recibido quienes podían desequilibrar la balanza en favor de Euskal Herria Bildu han sido, a nuestro modo de ver, vergonzosas. Falta de transparencia, porque se han preparado unos estatutos y un proceso electoral absolutamente farragosos, hechos ad hoc, hechos a la medida, para asegurar una mayoría que en Guipúzcoa no existe. Una vez más, se ha construido una mayoría artificial para impedir que el soberanismo de izquierdas ostente en instituciones y en ámbitos financieros la representatividad que tiene en la sociedad. Falta de democracia, porque el PNV, el Partido Socialista de Euskadi, PP y comisiones obreras se han negado a aceptar que la mayoría social y la mayoría política en Guipúzcoa está alineada con Euskal Herria Bildu. Y ahora que algunos ven los fantasmas de las posibles pinzas que se puedan dar en las instituciones, la realidad es que la única fuerza que las ha sufrido a día de hoy es Euskal Herria Bildu. Euskal Herria Bildu tiene 35 de los 79 representantes en la Asamblea de la Cucha. Una mayoría amplia, una mayoría contundente, en una realte en la que hemos ganado en las tres últimas elecciones, que gobernamos en la inmensa mayoría de los ayuntamientos, incluidas las entidades fundadoras de la Cucha, Ayuntamiento de Donostia y Diputación. Pues el PNV ha decidido que esa mayoría no es respetable, a pesar de que, por ejemplo, es una mayoría bastante más amplia que la que los gelchales tienen hoy en el Parlamento Vasco y que Euskal Herria Bildu ha reconocido y respetado desde el primer momento. No obstante, Iturbe, presidente de la Cucha a la sazón, encabeza una candidatura que tiene solo 14 de esos 79 miembros. Saber Iturbe y la formación a la que representa el Partido Nacionalista Vasco han demostrado tener muy pocos escrúpulos en este proceso. Doble vara de medir que indica falta de ética y falta de respeto a la voluntad de la ciudadanía. Y esto nos lleva a la valoración política. Creemos que este comportamiento es absolutamente denunciable, y más en un momento político como el actual, en el que el objetivo de la normalización política exigiría de los responsables políticos un esfuerzo de consenso y un esfuerzo de acuerdo. Pero nuestros esfuerzos por llegar a consensos y por construir Cuchabank entre todos ha recibido siempre como única respuesta un portazo. El primer portazo lo recibimos cuando, desde la completa discrepancia pero con responsabilidad, se llegó a un acuerdo sobre la fusión de las tres cajas. Estábamos en aquellos momentos convencidos de la necesidad del proceso de fusión en sí y de que el momento económico que vivíamos hacía necesario ese esfuerzo. Sin embargo, el acuerdo alcanzado para la fusión se rompió de manera unilateral, con el único fin de restringir y delimitar la representación de Bildu. En este momento político en Euskal Herria, estamos volviendo, por desgracia, a la política de la exclusión, con una deslealtad absoluta que constituye un torpedo en la línea de flotación de las relaciones entre los partidos. Unas relaciones que nunca son fáciles en este país y que en estos momentos necesitamos cuanto menos que sean fluidas. Lo sucedido seguro que también tendrá consecuencias más allá del ámbito político. Independientemente de las tensiones internas que la decisión de comisiones obreras de sumarse al frente anti Euskal Herria Bildu la hayan podido generar, está claro que la actuación de este sindicato no va a mejorar la credibilidad de un tipo de sindicalismo en horas bajas precisamente cuando el trabajo sindical más falta hace a los y a las trabajadoras. Como comentaba Hinoa, os informamos de que, por supuesto, que vamos a impugnar la Asamblea de la Cucha, porque no vamos a permitir que se trampee la voluntad de la ciudadanía de Guipúzcoa y porque creemos, además, que el objetivo de llevar un cambio a la principal entidad financiera de este país lo merece. No podemos decir que el proceso no se haya sorprendido. El PNV y el Partido Popular han demostrado desde el principio del proceso de fusión una intención clara de hacerse a toda costa con el poder de Cuchabán y de no permitir que un modelo alternativo, que un modelo diferente al que ellos plantean, tuviera el sitio que le corresponde en el Consejo de Administración. Pero también tengo que decir que sí es cierto que el PNV ha llegado bastante más lejos de lo que pensábamos. La lucha del PNV para hacerse con el poder absoluto de Cuchabán ha tenido muchos episodios. Desde la ruptura unilateral del pacto alcanzado para la fusión a la tramitación de la ley de cajas en el Parlamento Vasco, dirigida nuevamente a excluir a Bildu y culminando con las artimañas de esta última semana que han sido secundadas con entusiasmo por el Partido Socialista de Euskadi y por el Partido Popular. Y todo con un objetivo único y claro. Excluir a Euskal Herria Bildu en el territorio en el que social y políticamente somos mayoritarios. Y básicamente todo ello para garantizar que quienes se oponen al actual modelo financiero, ese que tanto tiene que ver con la crisis económica, con los desahucios y con todas las cuestiones que estamos viendo día a día, no tengan en definitiva margen de maniobra. Y hemos hablado de las formas, de las consecuencias políticas. Y es evidente que con esta decisión, con los resultados que han salido ayer en las asambleas, también va a haber consecuencias en el modo de funcionamiento de Cuchabán. Que el Partido Socialista de Euskadi y Comisiones Obreras no intenten engañar a la ciudadanía. Quienes se han empeñado en hacer un banco, en hacer de Cuchabán, un banco privado y un banco especulador, quienes se han empeñado en tirar abajo cualquier propuesta como la que nosotros planteábamos allá por marzo para frenar, para parar los desahucios en Cuchabán, esas fuerzas van a contar y están contando con el apoyo y el aplauso del Partido Socialista de Euskadi y de Comisiones Obreras. El PSE y Comisiones Obreras han apoyado, en definitiva y para acabar, el proyecto de la derecha, a pesar de que tenían una alternativa, otro modelo absolutamente diferente de gestión para Cuchabán, que era el modelo que planteábamos y seguimos planteando desde Euskadi y Abildo, en Escarri Casco.